Aquí en el 98.7, como todos los lunes, estamos recibiendo a Pedro Cribar. Y buen día, bienvenido, Pedro. Buenos días y feliz feriado. Bien, gracias. Para mucha gente lo es, como siempre hablamos, hablamos lo mismo, para mucha gente no lo es. También, como siempre, hasta yo mismo me aburro de tanto repetirme, también, como siempre, ocurre cada vez que hay un feriado de este tipo, incluso uno lo escucha constantemente en los medios de comunicación, pero constantemente, es como, bueno, recordemos que, claro, un feriado en el que no trabajan los funcionarios públicos y yo, que no, como bien vos me conocés, yo no soy funcionario público. Es más, yo no soy funcionario público y en mi familia nunca nadie lo fue. ¿Viste? Tengo esa peculiaridad, esa rareza. Y entonces siempre me encuentro defendiendo una idea que parece querer defender a los funcionarios públicos y nada más lejos de mi intención. En todo caso, lo que procuro defender son los hechos. Y es, primero, no es cierto que los funcionarios públicos, por definición, todos no trabajan hoy. Hay muchos funcionarios públicos, que es por la función pública que desarrolla, funcionarios públicos, no servidores públicos, como dijo el otro día el comandante, no son funcionarios, son servidores. Bien, muchos funcionarios públicos que se ve sentir también, además, servidor. No, bueno, no me quiero ver el tema. Lo cierto es que hoy trabaja, ¿está de acuerdo? Pero además, Pedro, vos que en general también has estado en la actividad privada, sabés perfectamente que un altísimo número de trabajadores privados no trabajan los feriados laborables. Por lo tanto, creo que deberíamos empezar a sacarnos la idea de que solo son los públicos los que no trabajan. Porque también lo son muchos privados y además no todos los públicos no trabajan, ni más ni menos. Pero ¿no te resulta que es habitual eso? Sí, por ejemplo, en la vida de los medios de comunicación, en otra época, yo ahora no estoy. Quienes estábamos en la producción de información, de noticias, sí trabajábamos. Quienes cumplían otras funciones administrativas, el departamento comercial, no trabajaban. Bueno, y después alguna vez habrá que hablar de eso, ¿no? Los departamentos administrativos públicos y privados de empresas de medianas para arriba, este tipo de feriados, no trabajan nunca. Y además son días libres en el sentido que no se les descuenta tampoco de su licencia. Acá en Uruguay lo que ha pasado históricamente es que... Hay que ser administrativo. No, no. Hay que ser la aposta. Lo que ha pasado es que los días, los feriados laborables se transforman en feriados no laborables. Y los feriados no laborables se transforman en primeros de año y primeros de mayo. Porque yo salgo temprano a la calle y veo la circulación de autos, de peatones, y es así. Y hoy atravesé la ciudad, o parte de la ciudad, y ves ese paisaje de feriado duro, ¿no? De feriado de aquellos. Y hoy es 22 de mayo. Bueno, sucede también, y esto tiene que ver con la hora a la que justamente vos... La ciudad siempre de mañana está muy marcada, o en buena medida está marcada, por los chiquilines yendo a las escuelas y los liceos, ¿no? Claro. Al no tener clases, todo eso se mueve como que se traslada un poquitín. Sí, se traslada. Quiero decir, el movimiento es... Yo camino hasta poquitas cuadras acá y a veces digo, Fernando, que podría venir con los ojos cerrados porque un auto no me pisa ni loco. Sí, son cientos de miles de escolares, sus padres, decenas de miles de liceales. Sí, es otro paisaje. Me gustaría que hicies un breve comentario, ya vamos a hablar más adelante con mayor profundidad, pero me consta de, bueno, todos conocemos tu condición de futbolero, pero además, en particular de la Celeste y cómo viste a esta selección en el debut ayer a las 8 de la mañana. De lo más gratificante en materia futbolística y de espectáculos en general. Mirá, mirá, mirá. En mucho tiempo. No lo vi, no lo vi el partido. En mucho tiempo. Hubo un primer tiempo de ensueño. ¿Qué modo? Faltaron los goles, ¿no? El primer tiempo. Pero cómo se paró esta selección, las condiciones, el talento que hay en muchos jugadores, el funcionamiento colectivo que tienen. Guay, ¿eh? Yo nunca vi en una selección uruguaya jugar así. Y en ese contexto me gustaría que nos presentes a la última publicación de Túnel, su número 16, ¿sí? 16. Su... ¿Quién lo tiró ya? 16 túneles. Lo cierto es que en portada tiene a Diego Godín, el capitán y su amor por la celeste. En portada muestra al presidente, al capitán. Es casi un presidente. Al capitán de la selección uruguaya mirando al lente de la cámara, luciendo la camiseta celeste y el brazalete, justamente. Es el último número de Túnel. Ahora hacemos un breve repaso, pero antes me gustaría que nos contaras dónde se puede conseguir y cómo puedo hacer para suscribirme a la misma. Y bueno, cada número que sale es más difícil conseguirlo gratis, ¿no? Sí, sí, claro. Por ejemplo, mañana en Escritores a Mano se va a sortear alguno. Algún ejemplar vamos a sortear en Escritores a Mano, bien dicho. Bueno, hay lugares, hay una serie de lugares donde se puede leer. Si uno va a ciertos, a ciertas bibliotecas, es un listado muy grande, ciertas bibliotecas, ciertos boliches, si va a almorzar o cenar a lo de Silverio. Hay lugares donde está y se puede leer. Y bueno, estamos promoviendo, seguimos promoviendo una campaña de suscriptores a un precio muy razonable, seis ediciones, un año de suscripción, 600 pesos. Y eso se puede hacer. O sea, estás pagando 100 pesos cada revista. Una revista que... No, es una revista, claro, vos a lo mejor te niegues un poco en tu atención de director. Es una revista muy importante, grande, bien impresa, con mucha fotografía. La fotografía es con color. Sí, sí. Pero ayúdame, esto encarece, ¿no? Claro, se usan papeles caros, en el sentido de que son los más apreciados en materia editorial. Y bueno, tratamos de salvar los gastos y tener una modesta ganancia, que estamos muy lejos de eso, para poder hacer frente al crecimiento. Es decir, nosotros lo que queremos es seguir creciendo como publicación, ¿no? No es otra cosa. Recuerden que lo encuentran, entre otros lugares, en el restaurante y parrillada Lode Silberio. A propósito, ustedes ya saben, está en la emblemática esquina de Alejo Rosel Rius y 4 de Julio. Y para hacer las reservas, al mediodía o a la noche, pueden marcar el 26284771. Del mismo modo que también pueden usar su delivery, marcando el 26284771, Lode Silberio, a metros de Lombú de Ramón Anador, Alejo Rosel y Rius, esquina, exacta esquina de 4 de Julio. Pero no te respondí lo principal, que es cómo se suscribe una persona. ¿Cómo hago para que me llegue? Sencillamente, hoy casi todo el mundo tiene internet, ingresa en la página web www.tunnel.com.u y ahí tienen la opción de un link, la opción de suscribirse, o directamente manda un correo, que es enviar un correo a tunel.com.u ¿Y hasta dónde me la llevan? A la casa. Ajá. ¿Casa o lugar de trabajo? Sí, sí, donde elija. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Es una revista bimensual y que en tapa, ya dijimos, tiene el Capitán Celeste, pero también habla a propósito de arqueología futbolera, un artículo de Luis Morales, por los tiempos de la dictadura. Sí, esa es una crónica preciosa de un partido que se jugó en Mercedes, en la época, digamos, fin de los 70, o solo los 80, principios 80, entre el cuadro del batallón, que es el Asensio, y el cuadro decano del fútbol de Mercedes, que es el Olímpico. Y bueno, Luis Morales, con su beta creativa, recrea, fue testigo de ese partido, recrea una serie de circunstancias y se transforma en un relato que, si bien es una reconstrucción de hechos, también puede ser un relato de ficción, apoyándose en una realidad que realmente era así, ¿no? Era el cuadro del batallón, ganaba sí o sí, en esa época, ¿no? Debía ganar sí o sí, y bueno, ahí los conflictos sordos que existían entre los civiles y los militares, que en este caso se esterilizaban a través de una pelota de fútbol, ¿no? Pasión pero conciencia, así se llama la nota, Jorge Giordano, director técnico de Wanders, escrita por Emilio Martínez Muratiole, incluye en una entrevista a uno de los entrenadores más interesantes del fútbol uruguayo, ¿no? Sí, es una persona, es un estudioso del fútbol, ¿no? A ver, puede ser peyorativo con relación al resto de los entrenadores. Todos los entrenadores hoy son estudiosos. Giordano reúne además la condición de coordinador, no sé el cargo exacto, si es coordinador o responsable, del área de formación de entrenadores de fútbol en el ISEF, es decir, es entrenador y docente de futuros entrenadores, lo cual lo obliga, en cierto modo, el cuerpo docente y también integral, recuerdo, Fernando Curuche, por ejemplo, lo obliga a estar permanentemente actualizado, y sabemos que es una persona que le gusta conformar, a equipos multidisciplinarios a la hora de tener una posibilidad de dirigir. Dirigió Juventud muchos años, ahora está en Wander, y bueno, teníamos hace años, porque ya llevamos más de dos años, desde el arranque de la revista sentíamos que era una persona que debíamos darle voz para que aflore su pensamiento sobre el fútbol, y bueno, lo logramos ahora, ¿no? Y este artículo firmado por un tal Ángel Capa, el dolor de ya no ser. Bueno, Ángel Capa, para quien no lo conoce, es un entrenador que supo trabajar en Uruguay como ayudante técnico del Peñarol de Menotti, vino con Menotti, es un entrenador que defiende a ultranza la filosofía del buen juego, de no ganar de cualquier manera, y está un poco en las antípodas de lo que puede ser el pensamiento de Bilardo en el fútbol argentino. Es decir, hay como dos escuelas históricas, hay gente que se acerca más al pensamiento de Menotti y otros al pensamiento, ambos fueron campeones del mundo, ¿no? Pero como que aplicando distintas estrategias. Capa tuvo, dirigió equipos, hoy vive en España, es comentarista de televisión y radio, conferencista de fútbol, no trabaja como entrenador, y lo último grande que hizo fue aquel huracán del 2009, que perdió la final con estudiantes, digo, que maravilló, que en cierto modo revolucionó al fútbol argentino con el buen juego, donde nace, sale Pastore, y bueno, y estaba aquel jugador Volazzi, que fue el que nos metió el gol acá en el Centenario, ¿no? Y bueno, lo invitamos a hablar sobre algo que, increíblemente, bueno, el estado actual del fútbol sudamericano. Y él habla de la poética del fútbol, de que había como dos escuelas en el mundo, la escuela europea más asociada a la prosa, dice él, y la escuela sudamericana más asociada a la poesía. El público, hasta no hace mucho acostumbrado y disfrutando el toque y la elegancia de la jugada, reclama ahora huevo, huevo, creyendo que todo se soluciona de esa triste manera. Y es cierto, los partidos generalmente parecen una disputa para ver quién es más guapo o más vivo para la trampa. Nunca, o casi nunca, para ver quién juega mejor, lo dice el propio Ángel Capa. Y ayer, cuando yo veía Uruguay, me recordaba, Dios, qué increíble, estableció una asociación de inmediato entre el pensamiento futbolístico de Capa y la que tal vez sea más extrema. Acá conoce mucho a Diego de la Torre. Está en esa escuela, en esa mirada estética del fútbol de Diego de la Torre. Y cuando veía a jugar Uruguay, digo, si Capa está viendo este partido, está disfrutando. Porque en primer tiempo, ver cómo movían la pelota Valverde en Tancur, las inspiraciones de la cruz, espectaculares, y acompañados con un rendimiento colectivo muy bueno, muy alto, y en segundo tiempo ver a Maral, al gordo Maral, como se le dice ahora, meter ese gol que metió. Pero, yo digo, wow, se hubiera reivindicado Capa como parte de la esencia del fútbol sudamericano y también del fútbol uruguayo. Porque si bien el fútbol uruguayo tuvo diferencia con el fútbol argentino, el fútbol argentino siempre fue un poco más pulido, más coqueto como fútbol, y nosotros más duro, inclusive más ganador desde ese punto de vista, es la misma esencia, es la misma raíz. Igual yo reivindico y no me parecen mal las distancias, las diferencias que hay entre el fútbol argentino y el uruguayo, y por lo tanto entre el fútbol... Para mí el ejemplo así, determinante... Determinante es una tontería, nada determinante. Un ejemplo que ilustra bien es el 5, el 5 del fútbol argentino, el que históricamente ha sido el 5, y el 5 del fútbol uruguayo, ¿no? Ahora que veía a Tito Goncalves, por ejemplo, en uno de los túneles. Bueno, pero ya ves, es muy opinable, Hugo, es muy opinable, pero este campeonato argentino ahora es el larguísimo campeonato que hicieron, con 30 clubes, que ya están como arrepentidos... Gana no, no el que hace más puntos, el que dura hasta el final como la competencia de baile, no baila el que baila mejor, sino el que no se desmaya. Ahora que se están entrando en las últimas 6, 7 fechas, se están despegando Boca y River. Si oigan a River, River queda 4 puntos de Boca y como partido menos. El 5 de River, que es el River que más sorprende, se parece más a un 5 uruguayo, en cambio 5 de Boca, sí, estoy de acuerdo contigo, Gago. Pero tenés razón, y ahora te invito a que vengas a mi juego. Sí. El 5 tipo Gago, redondo, qué sé yo, ¿no? Es como un senso del fútbol argentino, ¿no? El legal. Un tipo que mete la pata, la mete bien, ¿sabe? Pero ahí nace todo, ¿no? Sí, sí, más parecido a lo que es Busquets o lo que fue Pirlo. Y una gran diferencia que me la hizo Berfossati hace un tiempo es que, ahora ya no tanto, ¿no? Eran los arqueros. Claro, porque tenía que ver con la forma de juego. El arquero argentino era el primer pase, porque sacaba siempre muy bien con el pie. El arquero uruguayo, lo que hacía era, después que se saltó de la época Mazukiyevich, era ¡pumba! Bien lejos de mí. Hace exactamente 53 años, en 1964, el defensor trae a un golero argentino que se llamaba Navarro, padre de Navarro Montoya. A Navarro Montoya le dicen el mono porque el padre es el mono. Mono padre y mono hijo, ¿no? Navarro Montoya... No sabía que Navarro le decía mono, padre. Sí, 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 el mono. Que yo tuve el placer... Que fue a jugar a Colombia, que por eso el Tabarro Montoya nació en Colombia. Claro. Y yo tuve el placer de verlo en un partido de la Libertadores en el Francimi hace unos 8 o 10 años, en la platea. Dije, pero este es el mono. Ah, mirá, lo reconociste. Y es un veterano que me acerqué a decirle que él, en cierto modo, más que en cierto modo, causó una... Él revolucionó la función del golero en... Bueno, y en esos años, creo que después viene Ortiz Aguander. Otro... Pará, pará, y te estás olvidando, yo no sé cómo no lo vi jugar, Hurts en Liverpool. ¿Te acuerdas de Hurts en Argentina en Liverpool? No sé si lo viste jugar. Lo viste mucho menos. Ahora, Navarro era extraordinario como con el pie, cuando sacaba, siempre se le dejaba en el pie a otro... Al jugador, en general, al jugador más habilidoso del cuadro, para que empezara más juego. Y la escuela uruguaya, sabemos que la... Igual hemos cambiado en eso, gracias a los cambios que hubo en el reglamento. Y los cambios en el mundo. Claro, en el reglamento... Que ya no podías darse el arquero, y este la podía agarrar con las manos. Entonces, obliga a que los arqueros empiecen a saber hacer algo de los pies. Y hablaste de Menotti, quiero hacerme un homenaje a Menotti. Sí. Porque ahora que lo mencionaste a través de capa, y ya estamos pasados hoy de horas. Pero es que rápido pasa el tiempo contigo, Pedro. Mirá qué lujo te acabo de hacer. Bueno. Me quedé sin hablar de... Menotti... No, 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 pero vas a hablar de lo que quieras, en el final. Y ya se viene Mercedes Clara, autora de Padre Cacho, Cuando el otro quema adentro. Menotti una vez contó Fernando Alves. ¿Te acordás que Alves fue muy importante en ese fútbol de Menotti? Sí, sí. Con el A chica y todo eso, salvo unos cuantos partidos. ¿No es cierto? Y dice que Menotti una vez lo llamó aparte y le dijo, Fernando, pero si usted jugaba arriba, ¿por qué no sale un día dribleando? Ah, jambeta. Si usted sabe. Entonces dice que Menotti le dijo eso y le cambió la perspectiva de todo. Sí, ya había cambiado el físico, Fernando Alves, ¿no? Porque yo creo que el ejercicio, el entrenamiento de golero, te cambia y la función te cambia. Se ha vuelto más pesado y todo eso. Sí, como más duro. Pero quiero decir, el entrenador reclamando al arquero. Si usted sabe. Y una cosa que leí en el Clarín, o en la Nación, no me acuerdo, este fin de semana estuve en Buenos Aires, y le hicieron nota a Paolo Montero. Sí, sí. Y Paolo Montero diciendo, Menotti, ¿sabes lo que pasa? Que Menotti me dijo que yo era como Pasarela. Y Pasarela es uno de los diez más grandes zagueros de la historia del fútbol mundial. Sí, había ganado todo. Entonces, que un entrenador te diga eso, a mí me hizo... Se lo voy a agradecer por toda la vida. Sí, yo te iba a comentar eso, justamente la admiración que tenía Paolo. Porque además fue un Peñarol... Porque además lo hizo debutar, primero, ¿no? Sí, y a Menotti no fue bien el Peñarol. Es decir, Peñarol... Pero los que no éramos de Peñarol... Yo iba a verlo. Ah, yo también. Ah, bueno. Llenaba estadios, llenaba estadios, y jugaba muy bien, pero eran equipos... Me gustaría conversarlo con él un día, si tengo la posibilidad. Equipos sin balance, sin equilibrio. Demasiado, demasiado desequilibrio. Muy jugado, y se comió, entre comillas, goleadas muy importantes. Inclusive de equipos chicos, uruguayos. Un buceo dirigido por Fernando Morena. Claro. Danubio y otros. Club Atlético Túnel de Mercedes. Dejame porque viene Mincho que es de Mercedes, y justo además el club se llama Túnel. Historias íntimas. El artículo es de Miguel Millán. Sí, eso lo hicimos, precisamente porque encontramos un club túnel en el interior, con mucha historia, una nota muy linda, escrita por Millán, un escritor importante, mercedario, y solamente los seudónimos de los protagonistas de esa crónica... Vale la nota. Vale la nota. Sí, pero además son seudónimos que en la capital no existen. La gente no sabe que Pedro, me lo reconoció recién y creo que no cometo ninguna infidencia a propósito del invitado que teníamos más temprano, el politólogo e investigador Camilo López, mi hijo. Él no será hijo de... Lo que pasa es que los veteranos siempre queremos que uno sea hijo de alguien o conocer... Bueno, yo te pregunto, ya que hablamos de Ángel Capa, y hay un artículo firmado por María Capa... Es la hija. No será hija de... Es hija, es hija. Y bueno, ella es periodista, es escritora con el padre, acaban de escribir un libro muy exitoso en España, que viene a presentar a Los Ríos de la Plata el mes que viene, creo. Padre e hija, es decir que trataremos de que Capa venga acá, don Ángel Capa. Y ella, aprovechamos la presencia de ella, que no la conocíamos, llegamos a ella y ella fue la autora de las entrevistas. En el anterior número del preparado físico del Atlético de Madrid, como vive Madrid ella, del uruguayo Óscar Ortega. Y en este número, la nota de tapa, la entrevista a Diego Godín, ¿no? Y el escritor y futbolista Agustín Lucas, escribe la revolución de los afectos a propósito de la cantina de Villa Española. Y bueno, ya a esta altura creo que a Lucas lo pone... Muy buenas las fotografías de Alessandro Maradei. Alessandro Maradei, hijo de calabreses. Una carta ganadora de Omar Sueiro a propósito del golazo de Diego Riolfo, la burocracia universitaria. Interesante, ¿no? Porque es una reivindicación de los I.I., como dice él, de los que trabajan y estudian o quieren estudiar. Y la universidad en una infeliz, justo la facultad que yo más quiero, porque yo tuve un pasaje por ahí, la Facultad de Ciencias Económicas, en una infeliz decisión del Consejo le impidió, él estaba jugando el fútbol en México, le impidió rendir un periodo especial de exámenes. Y Omar Sueiro, danubiano de ley, contador público, escribe una nota muy crítica sobre la resolución del Consejo de Facultad y reivindicando el derecho de Riolfo y de todos los futbolistas que quieren estudiar a combinar fútbol y estudios. Es la revista Túnel, publicación sobre la identidad del fútbol uruguayo y las formas de acceder a la misma ya fueron aludidas. En todo caso, ingresen a tunel.com.u y van a encontrar la lista de los lugares donde se puede acceder a ella en forma gratuita y también la forma en que uno se puede suscribir para que te la lleven a tu caso, lugar de trabajo, lugar de estudio. Para terminar, me querías decir que... No, escuchando... no escuché toda la entrevista con Camilo López, escuché una partecita, una parte final, y en algo que él dice de pasada para mí es la madre de todos los problemas de la corrupción en los países, y si no es la madre de la hermana mayor, que es cómo se financian los partidos. Es decir, hay... Chávez tiene insistido mucho acá sobre este tema. En el tema de la financiación de los partidos está para mí el disparador de un conjunto de otras... de otros posibles ilícitos que se dan en la gestión pública, ¿no? Porque si está mal... Si hay malas prácticas en la manera que se financian los partidos, puede haber malas prácticas cuando ese partido ejerce el gobierno, ¿no? Es decir, por favor, es que debe al centro privado. Y bueno, Uruguay tiene en eso un activo y un pasivo. Un haber y un debe. El haber es que hay una ley de partidos que establece en un capítulo cómo se deben financiar los partidos. El debe, que es un capítulo muy pobre en cómo está redactado y muy fácil de vulnerar por quien quiere trampear lo que deben ser las buenas prácticas en la gestión pública y las buenas prácticas en el modo de financiarse los partidos. Tú dices que mejor que no tener nada... No, no, claro. Lo que hay que hacer es corregir el capítulo o el capítulo relacionado... Hay una ley de partidos políticos. El capítulo relacionado con el modo y los controles que se deben ejercer y la transparencia que debe regir en la manera que los partidos se financian. Pero las crisis institucionales tienen ahí a la madre o por lo menos a la hermana mayor. Sí, sí, sí. Si no es la madre, es la hermana mayor. Bueno, Pedro, ¿estuviste en la marcha el día sábado? Sí, sí, claro. Vicky, hiciste algunos comentarios. Mucha gente, ¿no? Sí, sí. Muchísima gente. Es difícil... Pero tampoco la razón parte por la cantidad de... Sí, sí, coincido, coincido. No es un problema de enamoramiento con la cantidad de gente, ¿no? Claro que una causa como esta uno se alegra... Pero si estuvieran 150 personas diríamos, che, algo pasa, ¿no? Yo me imagino que en las localidades del interior, que tal vez se reunieron en algunas 500, en otras 50, en otras 200, tiene el mismo valor simbólico de que es una ridiculez eso de pretender poner punto final a lo que son delitos de lesa humanidad, a lo que es terrorismo de Estado. Es decir, porque genera huellas heridas que solo cuando el Estado se hace cargo, digo, hay verdad y hay justicia, se pueden comenzar a cicatrizar. Pero eso es una cosa que... Es decir, la salida uruguaya... No tenemos tiempo ahora. La salida uruguaya en esa materia no fue la más feliz. Fue respaldada por el electorado. Hay que respetarla. Pero hubo posibilidades en los primeros años, en la primera legislatura, de elegir otro camino. Y en verdad sí, hubo propuestas, hubo ideas que después no prosperaron, que hubieran generado otra dinámica distinta a la que existe hoy. No sé, es un tema complejo, muy sensible, pero no hay punto final. Es ridículo. Es decir, los puntos finales no se resuelven por decreto ni por ley. Los puntos finales es cuando en las sociedades se dan los procesos, los fenómenos que permiten cicatrizar las heridas. Digo, no hay otra. Y el camino uruguayo no es un camino, porque además no ayudan los protagonistas. Los comentarios infelices, según la jueza Blanca Riairo, del general Mermot, hizo mucho más que comentarios infelices. Son comentarios que demuestran una falta de disposición absoluta a contribuir a que haya verdad y reconciliación, en cierto modo, en la sociedad. Ya elimina la verdad de justicia. Verdad y reconciliación. Que es, en última instancia, lo que reclamó Sturla en las últimas horas. El cardenal. El cardenal de Sturla. Curiosamente, el hermano fue uno de los redactores de la ley de caducidas. Sí. Que ahora me vino, ¿no? Dato histórico, nada más. Gran persona. Gran persona y además un hombre, bueno, justamente, hoy cardenal, sus padres habían muerto. El Martín, el diputado, quedó a cargo de sus hermanos. La diferencia era más o menos grande. Falleció tempranamente. Y murió demasiado joven, ¿es cierto? Y la gente puede pensar que yo digo que es una buena persona porque falleció. No. Yo ya tenía elementos en aquellos años que me hablaban muy bien de él, no solo por la función política, sino por otras, por su profesión, no por el ejercicio de su profesión. Pedro, muchas gracias, como siempre. Te dejo el abrazo de cada encuentro y te invito a que nos reencontremos justamente la semana próxima. Bueno, y lo que podemos hacer es todos los lunes sortear una suscripción en Montevideo. Ah, qué linda idea. A la larga del aire, así nomás. Así nomás, sin consultar, pero me gusta cuando son buenas ideas, qué necesidad de consultarlas. Ah, buenísimo, buenísimo. Vendrían a ser nueve, ocho o nueve. ¿Por qué ocho o nueve? Y porque son... Y mensual, está bien. Ocho semanas o nueve semanas. Sí, sí, está bien. Son nueve, cada dos meses son nueve semanas. Incluyendo felios laborales. Bueno, buenísimo, Pedro. Gracias entonces por el obsequio que se lo van a ganar los oyentes de La Mañana en Camino. Recuerden que encuentra la publicación Túnel en Restaurante y Parrillada de lo de Silverio. Y mañana también en Escritores a Mano. Ya volvemos con La Mañana en Camino.